¡Muy buenas gamers! ¿Qué tal estáis? Bueno, gamers y artistas, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer el análisis de Horizon Forbidden West, por fin lo puedo hacer Así que vamos a empezar porque hay bastantes cosas que analizar También quiero comentar un par de cosillas, así que vamos al grano Tengo un pequeño guión, porque ha sido necesario, básicamente Vale, no me enrollo, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un mini resumen de la historia, las partes artísticas, en las que he puesto varias fotos Y vamos a comentar por encima de ella, las fotos El análisis de los personajes, hay un montón de personajes Así que lo que he decidido ha sido los principales, que son los de la base Y creo que hay algunos... Sí, creo que son los de la base, sobre todo... Ah, vale, y los que son los de los pueblos, los principales, como el jefe... Creo que está el jefe, no lo sé Y después los malos, que están en otra parte Están todos los malos Después lo que más vamos a comentar va a ser el gameplay Porque vamos a comentar la interfaz Lo que es la interfaz en sí cuando juegas Lo que se ve, la estructura Lo que es la interfaz de armas La rueda que sacas cuando pulsas R1 Y después el inventario, material, armas, armadura, la interfaz de bomba, las comidas Donde aparece abajo a la izquierda El banco de trabajo, comentaremos esta pequeña cosilla que han metido Y después el árbol de habilidades También comentaremos un poco el cajón para guardar las cosas La hoguera y el pasador de tiempo Que me ha parecido una buena... Ha sido una buena idea meter eso Porque hay muchas veces que tienes que hacer algo por la noche o lo que sea Han hecho misiones en cierto tiempo Entonces, incluso porque soy yo básicamente Hago las misiones Por alguna razón, siempre las hago de noche o lloviendo Entonces, muchas veces me ha ido muy bien El que corra el tiempo Porque si no, siempre las hacía de noche También comentaremos el objetivo de Silas El de Regala La de los Zenith La historia de los Gwen Y la historia de Ted Faro Que era el malo del primer juego Y después, como punto final Lo que funciona y lo que no funciona del juego Tanto por su gameplay como personajes e interfaz Pero bueno La verdad es que en este último punto Son más cositas que pulir Que más que el que no funcione Porque al final Siempre, cada juego es... Uno... Tiene que ser único Entonces no podemos... No va a ser perfecto Siempre va a tener fallitos Pero bueno, vamos a comentarlos De todas maneras Vale De primera Su historia Horizon Horizon 2 Forbidden West Es la segunda parte De Horizon Zero Dawn El juego de acción En tercera persona Y mundo abierto De Guerrilla Games Contribución por Sony Nos narra una épica historia De ciencia ficción Post... 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 Apocalíptica Nuestra protagonista Aloy Después de la batalla con Hades Continúa su aventura Hacia el oeste prohibido Para... Para parar Las feroces tormentas Y la imparable Plaga Roja Y esto vamos a comentarlo un momento En la de la plaga Y en su camino Se unirán viejos y nuevos amigos Además de tener que lidiar Con antiguos seres de la Tierra Vale Es fácil Simplemente la historia Un poquito el resumen De... Muy resumen por en medio Eh... Pues eso Se queda después de... O sea Incluso No es que pasen años Pasan meses Después de la pelea con Hades Y parece ser que claro Se crea una plaga roja Que mata a todo lo que es natural Pero esta plaga roja Llega a un momento En que no es Tan relevante O sea Es como una excusa Para que Aloy Busque La solución A ver como me explico Es como Al principio Dice Aloy Hay que solucionar La plaga roja Y las tormentas Y que tal No se cuanto Pero después cuando Vas avanzando La plaga roja Queda como en segundo plano Sin que te des cuenta Después Después yo me di cuenta Después dije Coño ¿Dónde está la famosa Plaga roja Que teníamos que controlar? Entonces supongo que En cierta manera Está bien Está bien Porque No te das cuenta De que eso lo dejan En segundo plano Como vas avanzando En la historia Y vas encontrando Las hías de Gaia Pues claro Se supone Que con las hías De Gaia Se tiene que ir Solucionando El planeta Y eso Se demostró En una de las misiones Secundarias De Zo Que es la De la tribu Esta Musical Yo la conozco Como musical Se llama Utaru Se llama Creo Y Cuando arreglas A los A las máquinas De allí A sus máquinas Que son como Como granjeros Después ves Que la plaga Se ha ido O sea que Ellos renuevan La tierra Y eliminan Esa plaga Bueno La parte Artística Esto fuera Uuuh no Este no Que desastre Esto fuera Y este Vale La parte Artística Esto es De Las Vegas Y No es que Este construido El edificio Es que Es un holograma Que muestra Como era El edificio Sobre Es que Esto es una captura De la De la propia Play Y ya se ve O sea ya Lo que es la imagen Se Se baja Las resoluciones Y ya Puedes Ver Que se Ve Muy Bien Bien Esto es un poco No hablaremos ahora Pero la interfaz Y tal No se porque Muevo el ratón Si no se va a ver Bueno Se ve Se ve un poco La vida Por la parte Izquierda De arriba Pero bueno Sobre todo Esta era la parte Más acuática Porque es el interior De un edificio De Las Vegas Simplemente Pues las luces Fíjate Fijaos Que se ve un poco Como medio borroso Porque Claro Está con el vapor Y tal Y ya se ve bien Esto es cuando Consigues La parte De volar Que simplemente Lo cogí Para Lo voy a poner Como fondo De pantalla Porque me encanta Es una pasada Aloy está Está encima Casi no se le ve Bien Este fue Cuando Cuando falleció Barl Que Bueno Sobre todo Le hice la captura También por las plantas Fue una buena Después me fijé Que era una buena Captura Para Hablar Una cosilla Por ejemplo He encontrado Bueno Si He encontrado Un Un pequeño Que le hicieron Una entrevista Al director Que hizo Que organizó El juego Y dice así Hay tantos detalles Que podemos poner En las ruinas Cubiertas de maleza En san francisco No creo que mucha gente Se haya dado cuenta Pero cada Hebra Se reenteguiza Individualmente Esto Es Súper Ultra Importante Porque Esto quiere decir Que cada Planta Cada raíz Está Estamos Está como Para que nos entendamos Cada uno Es individual Y esto quiere decir Que lo que Es el peso Es una Auténtica Burrada ¿Vale? O sea No podéis Esperate Que esto Está Gigante Ahora No os podéis Imaginar Lo que es Que el propio Director Diga O sea Incluso En el propio Videojuego Que digan Que cada Planta Cada Hebra Que han puesto Es individual No os podéis Imaginar esto A la hora De sacar El videojuego Cómo Debe Pesar O lo que han tenido Que hacer Para que Funcione Y se vea Visual Y se vea Fluido Porque Ahora Si os fijáis De todas maneras Yo me di cuenta Porque las plantas Visibles Se notan Que les han dado Tiempo Eso quiere decir Que se nota Que son como Unas imágenes Aparte Y después Eso quiere decir Que lo demás Claro Eso quiere decir Que lo demás No es que esté Descuidado Pero una flor No se ve igual Que las enredaderas Que Halo y escala Por ejemplo Por ejemplo Estas plantas Se notan Que Por ejemplo Están Hechas Individualmente Que por ejemplo Las flores Que están ahí ¿Por qué? Porque las flores Puedes hacer Un png O puedes poner Un alfa Y con la imagen Y tal Y renderías Realizándolo Con las luces Que hay O sea Con la potencia Que le han podido dar Tranquilamente Esas flores Pueden ser Nada Una simple imagen Que después Las plantas Estas Para que te lo creas Un poco más Están inunduales Entonces Es una compensación Compensan El peso Que le dan A una cosa Y lo liviano Que le dan A la otra Eso Está muy guay De todas maneras Cuando Esto es De la parte De abajo Incluso aquí Te das cuenta De la diferencia O sea Por ejemplo El dragón Podían haber Hecho En baja Resolución Baja Resolución El modelado Podían haberlo Hecho en baja El modelo 3D Y se nota Que cuando te acercas Está Súper Como No es que esté Súper Ultra Alto Pero se nota Y la calidad Bonita ¿Sabes? Esto El tema Del agua Es súper importante Porque Se nota Un montón El salto De calidad Que le dieron Al tema Del agua A ver Adelante Mostraré Un antes Y un después Del juego De Zero Dawn Con el de Forbidden West Pero por ejemplo El del agua También dijo Nuestros ingenieros Dedicaron Una increíble Cantidad De tiempo A las técnicas De renderizado De agua Y ondas Probablemente Pasaron años En eso Dice Jonch Que es el señor Pone Jonge No sé cómo se Debe pronunciar Yo digo Jonch Solo más tarde En nuestra conversación Cuando el director Del juego Se entusiasmó Visiblemente Con el musgo Claro aquí Después el musgo Explica que Ese musgo Ese simple musgo Es Una cosa O sea Un simple musgo Para que tú lo veas Bien Es una Es un objeto Individual O sea Eso está modelado Con Supongo que Una alta Y una baja Pero lo han hecho Individual Para que se vea Totalmente Una calidad Excelente Y es una Bestialidad Eso Después El agua Es uno de los cambios Más grandes Del videojuego En cambio Más drástico Es que puede Bucear Prácticamente O sea El primero Prácticamente No sabía casi Ni nadar Alloy Y aquí Puedes Bucear O sea Que es una Burrada Su mejora Visual Es de los cambios Más grandes No solo De este juego Sino El de todos El nivel De detalle Es una Monstruosidad Es que Solo hay que ver Que esto Es una Captura Después pasado A Al clip Porque yo Yo uso El clip Porque lo Lo recorte Un poquito Y después Claro Le tuve que bajar Un poco El peso Porque si no No podía El ordenador Entonces Imaginaos Como se ve Ya en una Resolución Más o menos Como se ve En el videojuego O sea En la play Si veis El videojuego Se ve una burra Es una burrada Es una pasada Y además Los detalles Por ejemplo Donde está iluminado Esos peces Son hologramas Eso de primeras No son reales Yo pensaba Que eran reales Digo Joder Voy a matar A todos los peces No, no Son peces Son hologramas Y después Lo que hay iluminado En Al lado De la derecha En medio Es como Un holograma De coral O sea Es una Es una pasada Para el agua Se han usado Texturas Oclusión Paralelo O Una Cualidad Tridimensional Ah, vale Que han usado Han usado La Uy, es que no sé Cómo decirlo Han usado La base Tridimensional Para que cuando Hagan las olas Tú parezca Que veas Que son olas O sea Es que es una burrada Es una locura Un salto brutal A la calidad Del juego Es que Es muy Es que es muy técnico Tampoco Voy a ser sincera Tampoco lo entiendo Mucho Quiero decir Es una cosa Que se usa mucho En renderizado Necesitas los Los códigos Necesitas texturas Necesitas años Necesitas paciencia Necesitas los recursos Que Que la empresa Este dispuesta A A poner esos recursos Porque no todos Están dispuestos No es que el agua O algunas texturas Se hagan mal Una cosa es Que las texturas Se vean feas Que tú digas Coño Tío En serio Ni siquiera un png Podías poner A Que la textura Pues no fuera Del todo Bonita O lo que sea ¿Me entiendes? Si por ejemplo Un agua fluye bien Pero no Pero se ve Como así Como así Como si fuese Como si estuviese sucia Para que nos entendamos ¿Sabes? Si se ve ahí opaca Y tal Pero El movimiento fluye bien No quiere decir Que la textura Se haya puesto mal O se haya implicado O sea Se haya puesto Exacto Se haya puesto mal Sino que necesitas Unos recursos Para hacerlo Esto es como cuando Hacen Disney Y hace las animaciones 3D Que literalmente Para sacar los renders De cada escena Porque no es que saquen Toda la peli De una Sino por escena Es como una peli Básicamente Entonces es como En las pelis de Disney Que tienen granjas De ordenadores Para renderizar Una escena Entonces es lo mismo Con esto Si estás dispuesto A esperar unos años Y Le das los recursos Necesarios Al Al videojuego Pues Pues se hacen Estas monstruosidades Si no Pues se hacen Algo más normalito Que funciona igual Porque si el juego Se hace bien Se juega bien Tiene una buena funcionalidad Tiene una buena historia No hace falta Hacer una monstruosidad Pero ya siendo El Horizon Que ya Dio lo suyo Demostró Que era potente Pues han querido Remarcar Que son potentes Entonces En potente Igual a potente Pues es una monstruosidad Básicamente Después También una cosa Que me fascinó Fue Que Las piezas Yo he puesto este Porque Es el que Más O sea Es el que mejor se ve Para que nos entendamos Este suel Creo que No es un cuello largo Esto es un Cornamenta Bueno Es Un ciervo de estos raros ¿Vale? Pues esto es el modelo En 3D Sin la textura Si ya estoy Cuenta Todas las piezas Han sido Modeladas Una a una O sea Flipate en colores O sea Que cada pieza Ha sido modelada Claro Si ya Algunos Usan las mismas piezas Pues han podido Reutilizar esas piezas Para ponerlas en otras Por ejemplo Aunque Aunque haya bichos Aunque haya bichos Que Sean por ejemplo De fuego O de ácido Da igual Porque como es La misma criatura Solo tienes que cambiar El Tienes que cambiar O el vapor O el líquido O tal Pero En si es La misma criatura Así que Eso no quiere decir Que no le esté quitando No le esté quitando trabajo Al contrario Esto es una Bueno Esto para los modeladores Han tenido que ser Una Absoluta Pesadilla Lo siento mucho Porque Esto mola mucho Hacerlo Pero Con la presión Con el tiempo justo Pues recordemos Que Este juego Se ha hecho En plena pandemia Entonces Ya podemos Ya os podéis imaginar Lo que han tenido que sufrir Los diseñadores Y también Bueno Todos Programadores Diseñadores Los jefes Los jefes Los directores Todos Todos Pero sobre todo Llevarte este trabajo A casa Y el que Encima te estén dando Presión Pues debe haber sido Un auténtico infierno Eh Me gustaría Decir Que en su momento Cuando empezamos A Cuando empecé La serie Cuando vimos A la La serpiente Dije Dije Que Un dato Era Y encima Yo estaba Terminando El FP El diseñador Está aquí El nombre Lo voy a hacer Más grande Simplemente Pues Este no El Voy a Voy a cubrirme Vale Es que Para que veáis El nombre Se llama Mike Andrew Nash Bueno Ahí Bueno Decir que Este hombre Falleció Vale Era uno de los diseñadores Era uno de los modeladores Encargados De hacer las criaturas Una auténtica Eminencia Y este hombre Falleció Por eso Porque estaba Por el tema De la pandemia No murió No falleció De coronavirus Sino que Estaba Ultra Mega Estresado No tenía Su familia Cerca Lo estaba Pasando Fatal Y Pues su cuerpo No aguantó Vale Así que Un Un pésame A la familia Eh Un lo siento Por Por el hombre Y Que Que era Un genio Así que Para que Después venga Al mundo Y diga Que esto No sirve Para nada Y que no Que es un juego De niños Así que Una pasada Un monstruo Y Que el trabajo De este señor Siempre estará Así que No lo O sea No conocía Ni mucho menos Ni sabía De él Pero Pero bueno Bueno Vamos a La comparación Eh Bueno Ya se ve Cuál es el de Cirodon Y el de Forbidden West Lo que decía ¿Veis el de Cirodon? Que es como opaco El agua No es que no funcione Simplemente pues No le echaron El recurso suficiente Para Que funcionara Como un agua Pura Para que nos Entendamos Y después En Forbidden West Pues Lo rompieron Mira Mira que bestialidad Eh Aquí Otra comparación Solo de Solo de Pero fijaos Si Cirodon Ya se ve bien O sea Yo ya lo encuentro Que se ve guay O sea Es una pasada Como se ve Pero Claro Saltamos a una calidad De otra play Saltamos a más recursos Y fíjate Con nubes incluidas De Forbidden West Que Es una pasada Pasada Pero vamos Esto No le voy a dar Muchas vueltas Pero Simplemente Quería decir Que Estoy decepcionada Con Con La gente Porque se hizo Mucho Mucho hincapié En que Que no era bonita Porque había engordado Y no se cuanto Esta foto La foto Que es en grande Es del mismo juego ¿Vale? Es de Forbidden West Porque esta armadura Es la que te dan Al principio De todo Para que no hubiese Ningún Nadie que dijera No, no Es que eso es del otro juego No, no Es Lo que Es que la gente Tiene sus dos narices Porque van Y le cogen Una foto En la que está Con la Con Mirando así Y no usan Ni una sola Otra foto Yo consigo Una foto De un De un frame De una cinemática Ale Pum Eh No le voy a No voy a Explicar esto Simplemente Doble moral De la gente Porque no estamos Porque el mundo entero Se queja De que Los videojuegos Sexualizan A las mujeres Y después viene el mundo Y hace esto Para nada Pues Si hubiesen puesto A la Aloy Maquillada Que parece Vamos Una tiktoker Prácticamente Un Una instagramer De estas Que se posa Ahí con su Maquillaje Y no se cuanto Que no esta mal Para ya lo recargo Para los Genios Y las genias Madre mia Como hablo yo Eh Para los Iluminados Iluminadas Eh Idiotez humana Fijate Que me ha afectado Hasta a mi Eh Que no hay mas Osea Nos estamos quejando De que La La belleza femenina Es No hay Un estandarte De belleza femenina Pero después Usamos Un frame Donde Aloy Esta Super Concentrada Esta en pleno combate Porque esto Porque esa frame Es cuando esta Analizando algo Y es de la cinemática Para la presentación Y después la gente Hace que sea Perfecta Que no tenga Vamos Na Este maquillada Que tenga las lineas Con los labios Ahí Así que No tengo nada más Que decir La verdad es que No me voy Osea Ya cuando la gente Diga No es que Los videojuegos Sexualizan A las mujeres Pues pondré Esta foto Y diré Mira Pues esto lo hizo La sociedad Que te parece Quien está sexualizando El Quien Quien de los Quien de las dos La sociedad O la industria Quien del otro Está sexualizando Más a las mujeres Así que Bueno Después de este Vamos a Los análisis De los personajes Los buenos Estos son Aloy Beta Ecarro es el jefe No he podido Conseguir otra Otra imagen Se ve demasiado Demasiada luz Después Silence Alba Gaia Eren Kotalo Barzo Después he puesto Travis Tate Y a Elizabeth Sobe Porque están dentro De lo que es La buena gente Lo que Travis Tate La verdad es que Incluso si no lo hubiese puesto Como que no hubiese Hecho falta Sabes Porque tuvo Una O sea Lo implementaron Para que sepas Lo implementaron En la historia Para que supieras Que Travis Tate Ayudó a Elizabeth A Proteger a Gaia Pero ya está Hasta ahí Entonces Aloy Nuestra protagonista Y el personaje Al que manejaremos Es la mayor cazadora De máquinas del mundo Una mujer fuerte Que empezó Como paria Para convertirse En heroína De la humanidad Por alguna extraña razón Se cree Que es Elizabeth Sobe Cuando es un clon Ella es Aloy Porque Dan En toda la En todo lo que es la historia Con Beta Dicen Somos Tú eres Elis O sea Aloy le dice a Beta Porque eres así Cuando Pertenecemos a Elizabeth Y yo pensaba Tío Aunque tú hayas Nacido O sea Aunque tú seas un clon De Elizabeth Tú has sido criada De una manera Beta Has sido criada De otra manera Esto es como Coger un bebé Y decir ¿Por qué no te pareces A tu madre Si has salido De sus entrañas Si tú No sé Entonces Después Aloy Es que Prácticamente No hay nada Que comentar Es Aloy Después Beta Ay no puse a Beta ¿En serio? Tienes la razón No puse a Beta Bueno Yo le resumo Beta Es El segundo Clon De Elizabeth Me estoy quedando Afónica Voy Espera un momento Que me estoy quedando La toxicidad Humana Me está Matando Voy Beta Simplemente Es otra Clon De Elizabeth Que La traen Los Zenith Del espacio exterior Porque Guardaron Dijeron Que guardaron Como las células Madre De Elizabeth Con el Una de Con el pelo No bastaba Bueno Hay un personaje Que tiene tela Que se llama Que se llama Tilda Aquí no está Ya os imaginaréis Que no está La parte buena Pues Tilda Es de la parte De los Zenith La parte de los alienígenas Del espacio exterior Y te dice Que simplemente Tenían el ADN De ella Guardaron Como el sudor O el pelo O algo así O entre todo Hicieron Simplemente A Beta A ver Son gente Inmortales Como no van a poder Hacer un clon Con un simple pelo O sea Te lo puedes creer Perfectamente Es super insegura Es totalmente Lo contrario A Aloy Porque como ha vivido Encerrada Y excluida Siempre lo han La han controlado Pues es super Miedica Es todo lo contrario Para que nos sintamos Todo lo contrario A Aloy Después El carro Tampoco lo he puesto ¿Verdad? Perfecto Bueno El carro Es el líder De 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 la tribu ¿Cómo se llama? Tenak Es el líder De los Tenak Joder Yo también Calor Pues el carro Es el líder De los Tenak Ya está Silence La ayudas un par de veces Y justo su trono Está O sea Está encima De una de las sillas De Gaia Silence El misterioso Personaje De la saga Un erudito Y Extremadamente Inteligente Que solo busca El conocimiento Pase lo que pase Un poco tonto Porque Sobre todo Busca Al principio Buscaba salvar A la tierra Después cuando había Una oportunidad De pirarse Se quería ir Es un poco raro Porque Silence Es extremadamente Inteligente Para las máquinas Y todo esto No sé por qué Tiene cosas En el cuerpo Que le hacen brillar O sea Esto que tiene En la barbilla Y tal Brilla No sé por qué Y poco más Es Un egocéntrico Egoísta Un poco Manecadado Te espía Todo el rato Y simplemente A veces Te usa Por su interés La verdad De todas maneras Hay que decir una cosa Que tanto Aloy como Silence Son bastante inteligentes Pero a la vez Son estúpidos Absolutamente Porque podrían haber conseguido Un montón De cosas Juntos O sea A ver Si hubiesen Cooperado La mitad De los problemas Que ha tenido Aloy Ni existirían Después Alba Alba Pertenece A la tribu Del oeste Prohibido La tribu De los Cuen Una persona Brillante Pero insegura Que ayuda A su gente A interpretar El pasado Es inteligente Porque tiene Los pinganillos Pero es que encima Los focos Que se llaman Los pinganillos Los focos Son De Un Una versión Desfasada Que tiene Aloy Así que Son inteligentes Hasta un cierto punto Porque Incluso Sabiendo Que tecnológicamente O sea Que Todo funciona Por tecnología Aún así Meten un poco De religión Por en medio Y digo esto Porque aún así Te hacen ver Como que adoran A gente Pues claro Adoran a los antiguos Que son La tema De Elizabeth Y todo esto Pero claro Adoran a los antiguos Que ya no viven Pero ellos dicen Que sí Después cuando se encuentran Con Aloy Claro dicen Dicen Una antigua Viva Y flipan en colores Pero yo no soy Pero claro Aloy No es Elizabeth Es Aloy Entonces flipan Un poco Se hacen ahí Un cortocircuito mental Y después Salva como Que se va dando Cuenta de que No es que los antiguos Estén vivos Sino que Ella adora A los antiguos Porque les dejaron Cosas Para que Les dejaron Archivos Programas Para que más adelante Ellos pudiesen Usarla Y Poder sobrevivir A lo que viniese Después Gaia Es la inteligencia Artificial Que controla El sistema De terraformación Del proyecto Cirodon Pese a su sacrificio En Cirodon Ahora regresa Para continuar Ayudando a Aloy A salvar la humanidad Ya está O sea No hay más que decir Es una Illa Poco puede hacerla Pobre Está conectada Al sistema Y hace Muchísima más Que cualquier otro Personaje La verdad La pobre También podemos decir Que la pobre No se defiende Ni nada También hay que decir Que Gaia No es Del todo Eficiente Sin sus Sin sus Ias O sea Si no tiene las Ias Gaia es como Siri Básicamente Un poco más Evolucionada ¿Vale? Me he comparado Con Con Las asistentes Pero en realidad Es lo poco Que puede hacer O sea Hasta que no has Encontrado No encuentras A Efesto Poco puede hacer Gaia Te puede dar Datos O sea Es Total Es Siri O El asistente Google O sea No hay más Después Eren Leal compañero De Aloy Capitán De la Vanguardia Un grupo De élite De la Tribu Oseran De buen Corazón Pese a su Fiero Aspecto Es un Personaje Vulnerable Y humilde Y un Borracho Y un Mananzas Básicamente Básicamente Porque ya le dieron Un foco Y cuando se lo fue A poner Lo aplastó Y sigue bebiendo Por cierto Pero bueno Ya no bebe tanto Desde que superó Lo de la muerte De su hermana Pero sigue bebiendo A niveles Preocupantes Eh Cotalo Eh Tampoco lo he puesto ¿Verdad? Ah sí Cotalo Pertenece al clan Del cielo De los Tenac Es un guerrero Temible En la reunión En el ataque De regala Perdió su brazo Pero sigue siendo Un guerrero Formidable No me acordaba O sea Supongo que Si volviese a jugar Vería a Cotalo En la reunión Que tengo Porque Van Alo y Bar Van a hacer la reunión Porque Alo y necesita cruzar Entonces en esa reunión Lo más seguro Es que yo Viera A Cotalo A allí Porque el clan Del cielo Es el último En venir Y justamente Si que es verdad Que me acuerdo Que hubo un personaje Hubo un soldado Que se quedó atrapado Y era Y era Cotalo La verdad es que Es un soldado O sea Es un Es un guerrero Poco más Es bastante Es que A los Tenac Los ponen Como súper salvajes O sea No el juego Sino los personajes En sí La parte donde Estábamos En la primera zona Los ponen A los Tenac Como si fuesen Súper salvajes Pues hay que decir Que me ha sorprendido Muy gratamente Y debo Agradecer A A quien se le ocurrió A no hacerlos Ultra mega salvajes Tío A que fueran Razonal Mejor Que los Personajes De la primera zona O sea Literalmente Los Tenac Te podían haber matado Unas 50 veces Pero te dicen Oye Eres la que Peleó contra El soldado De regala Lo venciste Vamos a darte Una oportunidad Para que des Tus argumentos Y si no nos Si no nos convences Te matamos Literalmente es esto Pero Coño Ya es mejor Que la primera zona En el cual Entrabas Y te decían Eres Una paria No sé Cómo se llamaba Una Una Nora Eres una Nora Que haces tan lejos De tu casa Siempre te decían esto Vete por ahí Nora Es que Me acordaré siempre De que siempre Te decían eso Y cuando ya les decías Que eras Un Que en tu Pueblo Habías sido una paria Buah Era Era una cosa Parecía que yo La peste Eval Bueno Bar Otro de los compañeros De Aloy Guerrero de la Tribu Nora Hijo 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 De la líder De los cazadores De la tribu Perdió a su hermana En las pruebas De cazadores Que es las pruebas Que hizo Aloy Ve a Aloy Como Como la ungida Una figura religiosa De la tribu De los Nora Una persona noble Que no durará En ayuntos No Dudará En ayudar A nuestra heroína Básicamente Bar Aquí lo han Le han hecho Que empatizaras O sea Empatizaras Que le cogieras Un poco más De cariño Porque Como salvas A la tribu Pese A que te han tratado Como una pedazo De mierda Ella O sea Aloy Sigue Salva a la tribu Entonces Bar Bar Ya de por si Bar Con lo de Su hermana Y tal No te tenía Ninguna manía O sea Simplemente Porque su madre Era la Era Es una Strict Es una Rottermeyer Entonces Claro Bar como que Tiene que mantener Un perfil bajo Y no quiere problemas Pero cuando Salvas a la tribu Como que dice Oye Toma por culo Yo te sigo Después Zo Que por cierto Zo Igual Se hacen pareja Y Y Zo queda embarazada Tendrán Un mini Pepe Bueno Zo Eh Pertene Mira Uttaru Si lo he dicho bien Perteneciente A la tribu De los Uttaru Se trata De una Cantamuerte Es decir Una persona Encargada De ayudar A los enfermos A llevar Un paso Más tranquilo Hacia su muerte Básicamente Mientras estás Agonizando En vez de Escuchar Lloros Lo que hace Es cantarte Como una nana Eso es muy bonito La verdad Ah la tía Tiene dos pares O sea Cuando me la he llevado A misiones Es verdad Que la quería matar Porque la tía Es incompetente Pero hay que decir Que cuando Los Uttaru O sea Según los Tenak Los Uttaru Son como Los reconectos O sea O sea Son los granjeros Para que nos Entendamos Entonces Claro Cuando Kotalo Y Zo Se conocen No se encuentran Es como Un pequeño Rifirrafe Porque claro Kotalo Piensa que Zo Es una persona débil Por ser un Uttaru Pero después Pero después Zo Le demuestra a Kotalo Que vamos Que no tiene Nada débil Y como te pongas En su camino Te mete un flechazo Eso está guay Bien Travis Tate Creo que aquí Ni siquiera lo puse Porque básicamente Es lo que he dicho Al principio De todo Es el que ayuda A Elizabeth A poner a salvo A Gaia Y después Elizabeth Sobek Pues lo he puesto aquí Para que sepamos Que se remarca Que está presente Y Ah Por cierto No sé si será Un dato interesante O tal Pero Elizabeth Sobek Que es bisexual No sé Es que no se descubre Nada más De Elizabeth Solo que Es bisexual Porque Salió con Una de los De los Zenith Que en ese momento Claro No sabía Elizabeth Que iba a ser Mala persona Porque Mientras la Zenith Se piró Ella Elizabeth se quedó Para intentar Salvar el mundo Entonces Bueno Una buena relación Tóxica Pero bueno Al final Eligió El camino Del bien La verdad Es que No dicen Ningún Secreto más No es por ejemplo Como El Tefaro Que después Se enseñan Después hay Como una especie Con Con la historia De los Gwen Te meten ahí Un poco En calzado El secreto De Tefaro Pero por ejemplo Elizabeth No es que desarrollen Más su personaje Simplemente dicen Que les gustan Las mujeres Ya está Así que Vale Después de los personajes Buenos Vienen los malos Que Simplemente aquí El Eric Y el Gerard Eric Gerard Y Tilda Son los Zenith Principales Hay más Zenith Pero son los 3 Zenith Principales Que dan mucho Por saco Entonces Voy a decir Bueno Eric Es el que Es el que da guerra Literalmente Con el que tienes Que pelear Después Después cuando Les quitan Los escudos No son Son humanos Normales Pueden morir Igual Son inmortales Porque tienen Como una medicina Que no les hace Deteriorarse Pero después Si les apuñalas Pues sangran Igual Y mueren Igual Así que Simplemente Eric Es un Es un matón Para que nos Entendamos Gerard Creo que es Como un pequeño Como una especie De líder Porque Todos son Super egocéntricos O sea Solo piensan en ello ¿Vale? Y Tilda He puesto todo Porque me hacía Mucha gracia Todo el nombre Y apellido Tilda Antigua residente humana Abandonó la tierra Con los Zenith Para salvar Su propio vellejo Es una persona Egocéntrica Cínica Con doble moral Egoísta Aprovechada O sea No hay más que decir De esta pava O sea Cuando ya Cuando Es que cuando Te salva Y te dice No Te he salvado Porque vi tu pinganillo Vi el foco Y te he salvado Porque considero Que la tierra Merece Una Segunda oportunidad Y yo No se lo cree nadie O sea Me estás diciendo Que si no hubieses Cogido el foco Lo gracioso es Que más adelante Te dice Si no hubieses Cogido el foco No te hubiese ayudado yo Quiero decir Que estás haciendo esto Por algún interés propio Y efectivamente La tía Esta es La novia O el romance De Elizabeth Sobek Claro Esta se fue Elizabeth se quedó Y se quedó sola ¿Vale? Porque te remarca Que ella siempre ha estado sola Y con Elizabeth No se sentía Tan abandonada Pues claro Cuando se piró Y se quedó La otra Pues claro Se volvió a quedar solita No se cuanto Y simplemente No te ayuda Porque te haya visto Con el foco Te ayuda Porque le recuerda Porque literalmente Eres el clon De su interés amoroso O sea Podéis Podéis imaginaros La toxicidad Que tiene esta gente Aquellos dos Y todos los zenith Son porque son Egocéntricos A no más poder Pero os podéis imaginar En que mente Puede estar esta mujer Que lo deja todo Lo sacrifica todo Por su propio interés amoroso Para que no se sienta sola O sea Literalmente esto Es la representación Perfecta De que son Super poderosos Lo tienen absolutamente Todo Pero se sienten Super abandonados Porque dice Lo tenía todo Pero estaba siempre sola Nunca supo Estar con ella misma Muy Simbólico todo Pero está tarada ¿Vale? Para que nos entendamos Y tú imagínate Cuando aparece Cuando está Beta Y Aloy juntas O sea Invocó a Leviathan Plus plus ¿Vale? Después regala Líder de la facción Rebelde Tenag Que vive En el oeste Prohibido Misteriosa y teñible Es capaz de tener Máquinas saboteadas Gracias a la ayuda De Silence Ya está Simplemente Es una guerrera Otra guerrera Tenag Rebelde Que si no tuviese La ayuda de Silence Es una miedo Medio mierda Bueno ya fue una Medio mierda Porque cuando le ganas Te hacen la opción De que la dejes vivir O que O O que la mates Y yo Apuñala A esa tía ¿Cómo que dejarla vivir? Después de todo Me hace gracia Porque cuando vas volando Dice No quieres Claro dice Se pone chula Y le dice No quieres ¿Quieres pelear? O no sé cuánto Y dice Regala No es justo Con dos cojones Y dice No es justo Tú estás en una ave voladora Pelea cara a cara Y yo ¿Cómo? ¿Cómo regala? ¿Me estás diciendo En serio? La que llevaba Un velociraptor La que huía En todos los combates ¿En serio? Pues esa Esa regala Después Theo y Boai Boai No es que sea malo Pero le he puesto La parte mala Porque Se nota un montón Que se quiere deshacer De Theo Theo Es un Joder ¿Cómo lo explicaría? Theo es Un gilipollas Que se cree Que es El Que es el Renacimiento O sea Él Es Es uno De los Es el Renacimiento No Es la reencarnación Él Theo se cree Que es la reencarnación De Ted Faro Y claro Con creerse eso Y que se parecen Un poco Todo el mundo Le adora Como si fuese Como si fuese Aloy Que es el La clon O sea Como si fuese Elizabeth Flipas Y claro Ahí se nota Que lo quiere Lo que se quiere Deshacer de él Y Y aquí lo he puesto Un poco Porque es un cobarde Al final Guay Porque Nos deja A A Alba A Salva A Alba Se llama Alba ¿Verdad? Joder Si A Alba y a mí No Y a Aloy Que es a mí Nos deja Solo con Theo Porque claro Le dice Theo Que se quede fuera Pero en vez de ayudarte O algo O a comentarte De que no No es buena persona Theo y tal Se queda atrás Esperando a ver Que pasará Entonces El Theo y Guay Son de la tribu Gwen Regala de los Zenaki Y después los Zenith La verdad es que Lo que son los malos Dan mucho Por culo Pero no es que sean Malos O sea Claro Son unos egoístas De mierda Entonces El egoísmo A un extremo Tan alto Es una cosa Muy mala En un ser humano Porque da igual Lo que le pase Al mundo entero Que ellos solo Se quieren Salvar a ellos mismos Entonces Son como Más unos parásitos Tocapelotas Del juego Más que una parte mala Regala Es una parte rencorosa Han ido Está bien Lo que han hecho Porque no es que hayan ido A que quieran conquistar el mundo Sino que han ido A que quieren A que son egoístas A la parte humana La verdad Y eso está bien Que Que lo Alteren O sea Que lo alteren Que Hopper En el primero En el primero En el Horizon Cirodon Está Hades Que Literalmente Se le va la cabeza A la IA Y quiere destruir El mundo Lo típico De un malo Que quiere destruir El mundo Y estos no Estos les da igual Que se destruya Que lo que quieren Es salvarse ellos mismos Es una diferencia Es un Es un cliché Pero sin ser cliché Bueno El gameplay Vale Esta es la interfaz De la pantalla principal Que ya lo he estructurado todo Está la vida La brújula Los puntos Los puntos Que son El acerisco este El nivel Las habilidades Después está Las armas La munición De las armas Y está Las habilidades especiales Que tiene nuevo El juego Vale Que eso se sube Con El árbol De habilidades Después está La La bolsa Que es un Que es Prácticamente Parecida A la de Tidodon Que hay De especial En esta interfaz Que al rato Desaparece O sea Todo esto Solo se te queda La brújula O sea Si quieres Que vuelva a salir Solo tienes que desplazar El En la pantalla De en medio Del mando Tienes que hacer así Y ya está O sea Pero al rato Desaparece todo Y te queda Todo despejado Para que No tengas Nada por en medio O sea Eso es Un puntazo Para visualmente No estar Todo el rato Cargado De información Todo desaparece Está muy bien Esta es El de las armas Que es exactamente Lo mismo Que el primero Funcionó muy bien Sigue funcionando Muy bien Me hubiese gustado Que hubiesen puesto Una habilidad En el que Al crear las armas O sea Al crear las munición Hubiese sido O sea Aloy Fuera más rápida Al crear la munición Porque hay municiones Que son Ultra lentas Y Al estar en combate Que sean muy lentos Es un poco Coñazo Es verdad que Por ejemplo Esta La hice Es una captura De mi partida Justamente La flecha Que está seleccionada Es Ultra poderosa O sea Revienta Entonces puedo entender Que no quisieran Dar esa facilidad Pero Hubiese estado bien Que hubiesen puesto En el árbol De habilidades Que a lo mejor Aloy Tuviese la capacidad De generar Munición más rápido Igual que tiene El Que tiene El Por ejemplo Aloy tiene Una habilidad Que Al crear munición Usa los mismos Recursos Para todo O sea A lo mejor Al principio Usas 10 Para crear 10 de madera Y cuando Habilitas Esa habilidad Usas 5 de madera Entonces Hubiese estado bien Que hubiesen incluido La velocidad De carga Este es el inventario Sigue también Funcionando Bastante bien Un poco cargado Y a veces Y a veces No he entendido Lo del significado Vale Pero es que En esto No puedo decir Mucho Porque si os dais cuenta Incluso En la barra Está inventario Habilidades Mapa Misión Cuaderno No se puede O sea Puede ser Que si Rebuscamos un poquito Hubiese una manera Mejor Para Estructurar Lo que son Las pestañas Por ejemplo Las armas Bobinas Y telas Y cosas así Pero es que Es que es La mejor manera Ya que En la primera Les sirvió No van a cambiar eso Entonces Las piezas de asalto Son Son el ajedrez Son como El ajedrez Del juego Y digo Algo así de ajedrez Porque no es un ajedrez Pero Es un tablón En el que usa Las figuritas Para moverte Y tal Así que es un ajedrez Inventado Antiguo Lo que se Este es Esto es lo que a mi No me gustó Del todo Por el simple hecho De que Cuando te quedabas Sin bombas Tenías Puedes crearlas Ves Justamente ahí Pone cambiar o crear Las puedes crear En medio del combate Pero es que Para crearlas Tienes que Pulsar el botón La flecha hacia abajo Se tiene que cargar Te tiene que aparecer Tienes que crear Una a una Y ahí Mientras te están Disparando Y tal O sea que Es muchísimo mejor Ir cargado Hasta los topes Ir ya preparado Y A usarlo todo Y si tienes un momento El El Crearlos Pero si no No vale la pena También está Lo de las monturas Ahí Las pociones Comida Todo ahí Todo Todo está ahí La comida La comida es una cosa Que no he usado Para nada Solo lo he usado Un par de veces Pero sirve Más o menos Para darte un plus Si a lo mejor Te quedas atascado O si Sobre todo Para los animales Tochos Los pesos pesados Que se llaman Eso va muy bien Esto es el banco de trabajo Lo he dejado así Porque Sobre todo Quería Solo quería Enseñar Como Como está Estructurado Está igual Estructurado Tengamos El equipo especial Que el equipo especial Son ítems Preajustados Del juego Que son por ejemplo El gancho Que te dan enseguida La máscara De buceo Creo que te dan Para caída La delta Creo que está En equipo especial Pero bueno Después de las mejoras Está muy bien Es un poco No sé cómo decirlo Porque en los atuendos Legendarios Se entendería Que sea complicado Que te hubieses Ciertas piezas Especiales Para subir Pero literalmente Yo no pude subir O en algunos Si que pude Pero máximo Creo que Hay como 5 niveles En los normales En los objetos normales Y creo que Yo pude subir Hasta el tercero Porque de ahí Después en el cuarto Te pedían cosas especiales Como corazón De no sé cuánto Bobina De no sé quién Y a veces De pesos pesados Y tú decías Coño Para que después Más adelante Te diesen Un atuendo Con mejores Características A ver que esto Le pasa a todos los juegos Pero El que se vicio Un huevo Está bien Pero lo consideré Para objetos normales Dije Podrías haber puesto Hasta el nivel 3 Y después Para los épicos Y los legendarios Haberlo hecho Un poco más complicado Pero ¿Qué necesidad hay De por ejemplo Las bolsas Que Las bolsas no Pero por ejemplo En las armas O en los atuendos Mismos Es decir Tío Para que en un arco Normal Me vas a hacer Me vas a hacer Buscar Corazón De Ave Pestad Que es el pájaro Peso pesado Y tú Joder Tío Y eso Que te toque O sea Tienes que matar A la Ave Pestad Y que te toque El corazón De la Ave Pestad Vale Bueno muy bien O sea Lo que es la estructura Me pareció Bastante buena No tengo nada Que decir Siempre te ponen La información Nada que Que objetar En eso Y esto es Eh Las habilidades Que pude poner La información Y simplemente Pues Lo que podías Hacer en el principio En el primer juego Lo puedes hacer aquí Que es Guerrera Trampera Cazadora Superviviente Infiltrado Maquinista Como su propio nombre Indica Luchadora Eh Experta en trampas Eh Cazadora Como su nombre Indica Superviviente Que es La de Pociones La de hacer Pociones Eh Sigilo Y después El saboteo Ya está Y cada cual Tiene sus habilidades Que están Muy rotas Eh Las habilidades Especiales Estas de combo Esta está muy bien Es que soy yo O sea No es el juego Soy yo ¿Vale? Cuando hay Juegos con combos Nunca Jamás Me acuerdo De los combos Simplemente Simplemente Pues no No me acuerdo O sea Lo siento Es que Había muchos Combos Que podía haber hecho Y me salieron Sin querer Porque apretaba Todos los botones Ya de desesperación Pero es que soy yo O sea No sé usar combos Me acuerdo De los básicos Que me ayudan Para todo el juego Y ya está Si fuera más Si hubiese sido Más complicado Pues a lo mejor Si me los hubiese Tenido que memorizar Pero pa' qué Con las flechas Eh Las trampas Y el superviviente Vamos Las cazadoras Lo que es La guerrera Lo subí Lo suficiente Para ser más fuerte Para golpear más Y ya está Bueno De lo que es el gameplay Hemos terminado Ah sí También decir Voy a poner este Decir que No he puesto La hoguera Y el reloj Porque Es Literalmente Es la hoguera De siempre Y el relojito Es que te sientas Y te dices Quiero avanzar En el tiempo Me parece una idea Estupenda No me acuerdo Si en el primer juego Lo pusieron Si lo pusieron Creo que no Porque me sorprendió Mucho que estuviese Pero bueno A mi me gustó El modo de guardado Sigue siendo Sutil Y rápido Y después El cajón Puedes guardar Todo lo que quieras Pero la bolsa Tampoco es que tenga Una limitación Creo que en el primero Había una limitación Y en este No ha habido limitación Podía Por ejemplo De bobinas Y telas He llevado No he guardado Nada de telas Nada Y aún así Se ha quedado ahí No me ha dicho Que estuviese lleno Ni nada Creo que en el primero Te avisaba Eh Poco más Es que en eso Poco me puedo quejar Porque ha estado Estaba muy bien Entonces Vamos a pasar A A los objetivos De cada uno De Alos Salen Regala Los Eni Tilda Ceo Y los Cuen Y ya Lo que ha sido Sobre todo El gameplay Eh No tengo mucha queja Es que Es un triple A Para lo bueno Y para lo malo Es un triple A Entonces Si te gusta mucho El mundo abierto Por ejemplo A mi me encantan Los mundos abiertos Pero por ejemplo Yo porque grabo Porque si fuera en directo Y tuviese gente Que me comentara Y tal Eh Yo hubiese hecho Las misiones secundarias Las hubiese hecho Para que las vieseis Pero No me vale la pena El estar grabando A lo mejor 50 vídeos Para después Llegar a No sé No me vale la pena Ahora grabaros 50 vídeos más Cuando Lo que me interesa Es que veamos lo principal La historia principal Así que Si fuera en directo Pues sería de otra manera Porque Me gustaría Claro Me molaría Que me dijerais cosas Y Donde podría ir Donde iría O lo que tendría que hacer Pero Grabando No me vale la pena Me vale la pena Ir a lo principal Y ya está Entonces Ahora Los objetivos En Alloy El objetivo de Alloy Es buscar la manera De sanar la tierra Y buscar una copia De Gaia Ya que es la única manera De sanarla completamente Ya lo hemos explicado Silence Busca sanar la tierra Pero usando un grupo De rebeldes Para conseguir las cosas Por la fuerza No le importa la tierra Solo le importa El conocimiento Y si muere la tierra Muere él Y sus caprichos Ya está O sea Él quiere sanar la tierra Pongo buscar Busca sanar la tierra Pero busca sanar la tierra Por su propio interés Porque si fallece la tierra El conocimiento También muere Entonces eso no le mola Regala Utiliza a sirens Para matar al carro Su única ambición Es la venganza La tierra le da igual Siempre huye De los combates Hasta el último final Simplemente Típico personaje Que te huye Hasta que toca La pelea final Fin de la historia No mata al carro O sea Simplemente usa A sirens Para intentar Matar al carro Los zenith Son unos humanos Super desarrollados Pero incompetentes Ya que su avaricia Creó un monstruo Que los quiere matar Y vienen a la tierra Para llevarse a Gaia Y su habilidad De terraformación Les da igual La tierra Solo se preocupan Por ellos mismos Literalmente Los zeniths Son tan idiotas Y tan incompetentes Que crearon un monstruo O sea Crearon un monstruo A partir de la conciencia De otros zeniths Porque esos zeniths No les bastaba Con tener una inmortalidad En sus cuerpos Querían ser inmortales Mentalmente Entonces claro Mentalmente La mente humana No voy a entrar En tema de psicología Pero es Un caos O sea La mente humana Es absolutamente Una guerra infinita Entonces Coge esa gente Egocéntrica Y absurda Con sus avaricias De poder Y se crea Un monstruo Que los quiere Propio O sea Los quieren matar A ellos mismos Bravo Putos amos Y claro Tienen que huir Para salvarse Que esto Es una Una excusa Para la tercera parte De Horizon Que ahora hablaremos De ello Tilda Una zenith Que venía con su tribu Y pretendía cumplir El objetivo De su tribu Hasta que vio a Aloy Después de salvar a Aloy Le engaña Para acabar con los otros zenith Y secuestrarla Para que las dos Se fueran de la tierra Con Gaia Literal Es lo que he contado Quería su Clon De relación amorosa Y simplemente Pues La Y pongo La engaña Porque a Aloy Se huele que Por primera vez Le funciona el radar Y se huele que Que Tilda No es Jolimpio Algo Algo ocultaba Después Theo Que es el tonto Ese Líder de los Quen Que se cree Ser descendiente De Tefaro Busca Sus secretos Y cuando No le gustó Lo que encontró Intentó matar A Aloy Y a Aloy Por suerte No servía para nada Y se murió solito Nada que comentar Literalmente lo que escribí Los Quen Porque claro Una cosa es Theo Y otra cosa es La tribu de los Quen Porque Alba Venía Para salvar A su tribu Entonces Los Quen Sus tierras Están muriendo Antes que las tierras De Aloy Y buscan una manera De solucionarlo O sobrevivir Hasta que haya una solución Literalmente Lo que venía a hacer La tribu de los Quen Era buscar Conocimientos Para poder Empezar a sanar La tierra Y resistir Hasta que Hubiese una solución No hay mucha cosa ahí Porque Lo que Literalmente Lo que quiere Theo A lo que quiere Su propia tribu Es completamente Diferente Pero bueno No voy a dar mucho Encapié a los Quen Porque es como Una pequeña Historia Secundaria Para ir A los A Literalmente Para enseñarte El secreto De Ted Faro Y simplemente Pues eso Creo que he dicho Al principio De todo Que Que iba a hablar Vale La historia De Ted Faro No lo veo contar O sea Contar mucho Simplemente Te vuelven a decir Que estaba Como una regadera Que era peo O sea Era como un zenith Para que nos entendamos Solo se preocupaba Por el mismo Y al final El Buscaba Lo que los zenith Encontraron Que era La inmortalidad Vale Que era Encontrar La manera De poder vivir En el mismo cuerpo Eternamente Le salió mal Lo encontró El tonto De Theo No le gustó Lo mandó a aniquilar Y ya está No hay más Básicamente Si te has dado cuenta En este pequeño resumen De mierda Es que Te Faro Seguía vivo Pero Su conciencia Seguía vivo Su cuerpo Se había Desecho Para que nos entendamos Se había vuelto Un monstruo Pero su conciencia Seguía siendo Te Faro Pero como había estado Encerrado Por años Pues claro Estaba más pirado De lo que ya era De lo que ya estaba Básicamente Bien Lo que funciona Y lo que no funciona Lo que funciona Las interacciones Con el ambiente Es una pasada O sea Carga Excepto algún Que otro Pequeño bug Algún Que otro Error Visual Las interacciones Los objetos Especiales El ambiente Las diferentes zonas Se complementan Muy bien Cada zona Esto lo puse Porque muchas veces En los juegos Se complican Un poco Y a veces Se juntan Zonas Por ejemplo Desierto Y mar Cosas así Entonces para Para claro Para ahorrar Escenarios Intentan acoplar Sin que se acoplen Es un poco raro Pero aquí Han sabido Hacer cada zona Diferente Por ejemplo La zona de los Cuen Era muy tropical Después Las Vegas Era el desierto Donde estaba La base Con Gaia Eran montañas Nevadas Es que estaba Muy bien Muy bien dividido El paracaídas La delta Funciona bastante bien Estaba muy guay No La verdad Es que Se lo coges Al principio Al guerrero Que manda Regala Que le matas Cuando le matas Es un escudo Y tú lo usas Como un paracaídas A veces Y va muy bien Para algunas cosas Tienes que usar El paracaídas En sí Las diferentes máquinas Las funciones Que tienen Esto lo puse Porque Aquí se Respalda Se O sea Se afirme O sea No es que se afirme Pero Aquí ves Que las máquinas No solo están Para Furular Por la tierra Por ejemplo En la tribu De los Sutaru Que tenían A los A los toros Aquellos grandotes Se ve Que ellos Haran La tierra Entonces Al halar la tierra Eliminan La planta roja Y al quitar La planta roja Salan La tierra Y la gente No se enferma Y los animales No se mueren Entonces Si te fijas Es súper chulo Que lo hayan Le hayan dado Más visibilidad ¿Vale? Después El agua Y la escalada Hay que decir Que la escalada No es que sea Ni bueno Ni malo Funciona normal Como siempre Solo que Si que considero Es que Si se ve Más natural Porque solo Si activas El foco Se activan Las zonas Donde te puedes Apoyar Pero cuando se quitan Todo es natural Ya no hay Ya no hay Las barras amarillas Que te suelen poner Pero esto En las rocas Después cuando eran Más Zona humana Si que estaban Por ejemplo Las vigas Las cosas Amarillas Los Barrotes amarillas Barrotes amarillos Y cosas Joder Como estoy hablando Macho Los barrotes De color amarillo Se ve Se ve Que está Se nota Cuando está La humanidad Por el medio Y cuando es natural A esto me refiero Con la escalada El agua Pues lo que hemos hablado Una monstruosidad Lo que no funciona En el sigilo No puedes saber Si está en oculto O sea Lo que es el ojo Ahora veréis Creo que está En Está en el arte Esto no Se lo va a quitar ¿Cuál era? Hay uno En específico Creo que era En un antes Y un después Vale Este no Vale Aquí Fijaos Fijaos bien En el esfirodón No se nota mucho Pero Voy a acercarlo ¿Vale? Pero se nota ¿Veis este ojo? ¿Veis la brújula? ¿Vale? Pues ¿Veis el ojo? ¿Veis la brújula Y veis el ojo? ¿Vale? Pues en el Forbidden Quest No está No ponen el ojo Con este ojo Tú sabes Que aquí te está Viendo todo el mundo Entonces Claro Cuando te metías En la hierba alta Ese ojo se cerraba Eso significaba Que nadie te veía Claro ¿A qué que ha pasado? Que han quitado ese ojo Y parece una chorrada Pero no os podéis imaginar Para En mi caso El saber Que me estaban viendo O no me estaban viendo Era súper importante Entonces Es una cosa que No sé por qué Lo han quitado Porque A lo mejor La gente decía Que daban por hecho Que no se te podía ver Puede ser Puede ser Que a lo mejor La gente se quejara De Oye coño Se nota que no se te pueden ver No hace falta Que pongáis el ojo Es una De esto innecesaria Pues la verdad es que En mi caso Yo lo he Yo lo he querido O sea Yo Lo he requerido O sea Yo lo he necesitado No lo he podido poner Porque creo que no está Para En las opciones Pero Pero ha sido como un Uy Como sé que me están viendo Y además Las máquinas Y los enemigos Son más Se dan cuenta antes O sea Si oyen algún ruido O ven un poco Por del lado Se notan Se notan Vamos Te notan Ay Me trabo Te descubren Súper rápido Después Es verdad Que una cosa Que ha pasado Es que el buceo Está súper bien Pero puede ser Un poco tedioso Porque claro No hay Movimiento Suave En el agua No hay A menos que sea Un juego Acuático Y que se O sea Y que recalquen El movimiento Acuático No hay Juego En el que cuando bucea Sea Sea Agradable Bucear O nadar Porque el movimiento Es súper duro A lo Y a veces Se quedaba atascada O De repente Cuando hacía algún pulso Se iba a tomar Por el culo Entonces a veces Era un poco Frustrante Que tú quisieras Ir a la derecha Porque quisieras Acelerar Porque te iban a ver Los enemigos Cosa que no puedes Pelear en el agua Cosa que Lo encuentro Razonable Pues coño Tú querías girar Para camuflarte Y de repente Aceleraba Y te Estampabas Contra la pared Y te decías Me cago en todo De todas maneras Con toda la tecnología Que hay Un pulso Para defenderte No hubiese estado mal O sea Pero bueno Dejemos de que Ya han hecho Un salto monstruoso En tema acuático Entonces A lo mejor Para la tercera entrega A lo mejor Hacen algo con eso Después El análisis Con el foco Es un poco lento Y cuando analizan Las partes débiles Tardan poco En ser visible Esto es verdad Cuando hacías Cuando peleabas Contra un enemigo Que lo escaneabas Las partes débiles O sea El escanear Tardaba un montón Y después Las partes débiles Tardaban súper poco En estar visibles Y es en plan No sé Otra habilidad Pues mira Como habilidad Dime Vale Que no sé cuánto Este más tiempo Que no sé qué Después Esto Esto es un Personal mío En que Demasiada conversación En la historia secundaria En las misiones secundarias Creo Que se han pasado Un montón Con los temas De las conversaciones Porque En las principales Que Que estuviesen Preguntas Como ¿Por qué has sido aquí? Si no sé cuánto O ¿Por qué el brazo? O no sé qué O ¿Por qué los tutores Hacen esto? Entonces Claro Son misiones principales Que tú tienes que preguntar Te tiene que interesar Pero las secundarias Dios sepa Saben Es que toda la rueda De conversación Eran preguntas Y no terminaban Se pasaron un poco Considero yo Después De ahí Lo que no funciona Es eso Después En general Es un juego triple A Con un salto De calidad De su primer juego La historia No es muy larga Pero como tiene Mucho contenido Se hace un juego largo Pero divertido No hay más que decir Esta es la La opinión personal Que tengo yo De que Si 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 Veis que Es verdad Que yo Tardé como Unos Veinte episodios Creo Algo así Ahora lo miro Por ejemplo Tardé Tardé Uy He puesto dos Vale Tardé Veinte finales Tardé Veinte finales Yo también Ya necesito parar Tardé Tardaron O sea Tardé Veinte vídeos En terminarlo Y eso En si es poco Porque Comparado con el Con el Con el Zelda Con el Zelda Cuántos Cuántos vídeos llevo O sea Es una burrada Con el Zelda Llevaré Unos veintitrés vídeos Fijaos El Zelda Que es algo Más plano Que es algo Más Guiado No es un mundo Abierto El Zelda ¿Cómo se llama esto? El Skin What is War De la suite El que han adaptado Es más largo Ha sido más largo El Zelda De los cielos Que Que el Que el Horizon Que es un mundo Abierto Pero ¿Qué pasa? Que como es un mundo Abierto Hay mucho contenido Entonces Han Claro Yo he jugado Los fines de semana Para subir los niveles Por eso Cuando a lo mejor Me habéis visto De repente De a lo mejor Nivel 20 A nivel 25 Entonces Pues poco más Mi opinión final No Como jugadora Es que me lo he pasado Fantásticamente Me gustan mucho Los juegos Así De mundo abierto Me vicio Una monstruosidad Eso sí que es un Eso sí que es viciar Si lo demás son tonterías La verdad Es que En mi opinión Como jugadora Es la misma Mira que Siempre digo que Voy a hacer Las opiniones Diferentes Pero En este caso Lo que he opinado Es Lo mismo O sea Opino exactamente Lo mismo La única Pregunta Que yo me hago Es ¿Ha valido La pena Hacer Que haya Una tercera Entrega? Pues posiblemente Sí Y posiblemente No Podían haber Terminado El Horizon O sea La historia De Horizon Con Halo Y tal Esta segunda Han querido Hacer una tercera Vamos a ver Que tal Puede ser Que sea La mayor cagada Que han hecho O sea El mayor Cierre De una saga De una historia De videojuegos Que te cagas Eso no lo podemos Saber Tampoco Voy a entrar Mucho en eso Porque No es que Hayan forzado Mucho El que apareciese El bicho Que va a destruir La tierra Que era lo que Huía los zenith No es que Lo hayan forzado Mucho Simplemente Tú ya te hueles Que la tilda Te está mintiendo Que algo pasa Que es una cosa Extraña Que gente Súper ultra Avanzada Venga a la tierra A buscar A Gaia Cuando ellos Se supone Que son inmortales Como puede ser Que gente inmortal Busque una Illa De terra Transformación Cuando ellos Podrían hacerlo Pero que pasa Claro que lo pueden hacer Pero les llevaría años Entonces es más fácil Irse a la tierra A buscarlo Les sirve de algo Para nada Porque son Súper ruidosos Y inútiles Como ellos mismos Entonces El que si ha valido La pena Alargar la saga O no Eso lo veremos En la tercera entrega ¿Cuándo será? Pues yo que sé Si este juego Es súper ultra nuevo Así que Pues nada Esa es Mi opinión Ya veremos Si les ha valido La pena Es eso Sabremos Si les ha valido La pena El alargarlo Cuando saquen El tercero Ya está A ver Como lo hacen Bueno Pues Con esto Acabamos Literalmente Y definitivamente Con Horizon Forbidden West Y con sus análisis Todo Así que Súper bien Con esto Y un bizcocho Espero que os haya gustado Eh Dale un like Si os ha gustado Un like Si no os ha gustado Suscríbete Si no lo estáis Activa la campanita Para que Youtube Te avise Suscríbete Porque veo Más visualizaciones De no suscriptores Que suscriptores Así que Sé que estás ahí Observándome Así que No te cuesta nada Es gratis Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau